Una morrita chiquita, mientras que siempre. Es de tres leches con durajo, ¿eh? No te vas a tirar. ¿Cuándo se tira quitando chingosa? No te vas a tirar. No, no te vamos a acabar. No te vas a tirar. ¿No ves que me está fuchando? Qué chismosa. Mira, me está fuchando. Ya. ¿Qué? Ni abajo. No, no, sácate. Sácate bien. Ya que tiene una chingada morida, hombre. ¿Qué la haces de todos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Van a tirar el pastel? Ya muérense. ¿Qué? Ya muérense. Ay, calambre. Ya acaba. ¿Qué fue eso que escuchó? hey guys record just hold it wait a minute wait a minute wait a minute you're recording a few words wait a minute wait a minute I'm going to sing one ok, wait oh my god ¡No! ¡Nunca! ¡No! ¡No! ¡Paola! ¡Ya, pues! ¡Y Paola! ¡Ya, ¿cómo creen que te lo picaron? No, 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 no Es que las manos largas ¡No! 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 ¡Ponte acá! ¡No vaya! ¡No, pira! ¡Ay, Carla! ¡Ya, hombre! ¡No! ¡No! Les explicaron la foto bien de tres segundos ¡Una! ¡Dos! ¡Claro que ya no te puches! ¡Señora! ¿Por qué no la puchó? ¿Por qué no la puchó? ¡Mira, hermano! ¡Ya que no me da, puchó a Carla! ¡Gracias!